Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay lunita, tucumana, tamborcito carcha aquí Compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí Compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí Perdida en las cerrazones, y esta bebidita hay por donde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré Otra Marcelo, otra, 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 otra Marcelo ¡Emocionante! ¡Otra Marcelo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué dos voces! ¡Emocionaron! ¡Qué lindo! ¡Otra Marcelo! ¡Estamos con tiempo! ¡Otra! ¡Ha pedido de todo acá otro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien canto! ¿Quién es el que está gritando? ¡Primera fila! ¿Quién es el que está ahí? ¡Mi papá! ¡Muy bien papá! ¿Lo acompaña a todos lados? ¿De qué cuadro? ¿Central o Ñuls? ¡Central! Menos mal, llegaba ese Ñuls y ya empezábamos mal ¡Otra Marcelo! ¡Otra! ¿Otro tema van a hacer? ¿Qué otro tema tienen? Una chacarera A ver, bueno, vamos a una chacarera ¿Qué chacarera es? Fiesta churita Me gustaría dar palmas Palmas y vamos a cantar una chacarera ¡Vengan acá más al medio, venga! ¡Alel! ¡Qué linda la chacarera Bailada en patio de tierra Debajo de una ramada Con techo de caña hueca ¡Qué linda la chacarera Bailada en patio de tierra! ¡A ver la palma! ¡Grаться! Besare su la línea Carimas improvisados En cheta de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurresia Carimas improvisados En cheta de cuatro ruedas Y en el horno de papelito Luciendo varios colores Los cuatro vientos parecen ramos de flores Y adorno de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera, más sorprendido lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, más sorprendido lucero